Una bomba de relojería. Richard todavía no había hecho daño a ninguna persona, pero el desarrollo de los acontecimientos prueba que solo es cuestión de tiempo que algo muy malo ocurra si nadie interviene. Y hubo más oportunidades, así por ejemplo, un policía le descubrió robando gasolina para su furgoneta, pero creyendo que se las estaba viendo con un simple chiflado, lo dejó ir. O posteriormente, cuando encontró a un perro perdido y tras torturarlo lo mató, bebió su sangre y comió sus vísceras, pero tras entregarse... Los dueños empezaron a buscar al animal y ofrecían una recompensa por él. Él les telefonó para comentarles con todo detalle cómo mutiló y mató al animal. Chase había ascendido un nuevo peldaño en su escala sádica. A finales de 1977, Richard Trenton Chase va a una armería y como si fuera tal cosa, adquiere otro revólver del calibre 22. Sin problema alguno, un enfermo mental diagnosticado accede a un arma de fuego con total tranquilidad. A todo esto, las funestas desapariciones de mascotas continúan en el vecindario hasta alcanzar a proporciones epidémicas. Pero la sangre de los animales ya no les satisface. Chase está siguiéndose por los periódicos del serial angelino de los primos asesinos Kenneth Bianchi y Angelo Bruno. Kenneth Bianchi y Angelo Bono. Los célebres estranguladores de la ladera. El tema le provoca una fascinación morbosa. Guarda celosamente los recortes de prensa y los lee una y otra vez. Rick en ese efecto está metamorfoseándose. Por fin, el monstruo en el que siempre pensó que terminaría por convertirse. No hay delirio que no tenga un sentido perfectamente coherente para quien lo construye. Por navidad de su padre le regaló un llamativo anorak amarillo que ya no se quitaría nunca, ni siquiera cuando empezó a practicar con su nueva pistola, disparando contra las viviendas vecinas. Algunos, al darse cuenta cómo es el caso del matrimonio Fares, simplemente lo amonestan por su actitud incivilizada. Y listos, el mundo parece haberse vuelto tan loco alrededor de Chase como él mismo. En una de estas peculiares prácticas de tiro, en una de las balas penetra por la ventana de una cocina cuya propietaria, una tal Polensky. Elude la muerte por milímetros. Pues el proyectil le rosa el cuero cabelludo provocándole una herida, Rick consigue desaparecer sin ser visto. Fin de año, Richard Trenton, Chase, se siente preparado para poner en marcha sus planes desquiciados. El 28 de diciembre toma el revólver, sale a la calle, deambula al volante de su furgoneta y termina disparando sobre Ambrose Griffin. Un hombre que regresa del supermercado con su esposa y simplemente pasa por allí. Las circunstancias son terribles en su banalidad, pues Griffin vive a frente de la casa del cachasudo matrimonio Fares. En todo ese sacramento, V publica la noticia. Y Rick ya tiene su primer recorte de prensa, como Bianchi y Buono. Nadie sabe nada. Nadie ha visto nada. Nada de nada. Tampoco sucede gran cosa cuando día después prende fuego a un granero para echar a unos adolescentes que, a su parecer, habían puesto la música a un volumen demasiado alto. A esas alturas, la transformación de Richard Trenton Chase es compleja, pues ha llegado a la terrible conclusión de que es un vampiro y de que, como corresponde a la naturaleza, debe cazar personas. La metamorfosis se ha consumado y ¿quién lo iba a pensar? 23 de enero de 1978. En la mañana Chase allanar una casa entrando por una de las ventanas, pero cuando iba a introducirse en el interior se topa con. La propietaria y sorprendido vuelve sobre sus pasos y se queda sentado en el jardín pasmado, como si no hubiera contado con semejante contingencia. La mujer llama a la policía, pero Rick se marcha antes de que lleguen los agentes. Opta entonces por introducirse a otra casa cualquiera. Defeca en una cama, orina en los cajones de la ropa interior, sustrae algunos objetos, también es sorprendido en el trance, pero huye. El propietario le persigue, pero consigue darle esquinazo. Acto seguido se dirige a un centro comercial cercano. Su aspecto es lamentable, apesta. Tiene sangre reseca alrededor de la boca, mirada perdida, camina desorientado. Reconoce en el parcamiento una antigua compañera del instituto. Se acerca y le pregunta si iba a su vida en la misma motocicleta en la que se mató un viejo amigo común de la escuela. Está tan cambiado que la mujer perpleja solo cae en la cuenta de quién es. Es cuando se identifica y asqueada trata de eludirlo introduciéndose en una sucursal bancaria. El pertinaz la espera en el exterior. Ella sale, corre hacia su automóvil, lo pone en marcha, entre tanto Chase pretende introducirse sin éxito por la puerta del copiloto. Finalmente la mujer logra escabullirse. Pasa varios minutos hasta que finalmente Rick continúa vagando sin rumbo fijo. Se mete entonces en un jardín. Cualquiera, el propietario de la casa sale y le exige que abandone su propiedad. Rick alega que solo está tomando un atajo. Continúa y penetra unas docenas de metros más allá en el jardín de otra casa. En este caso se trata de la modesta vivienda de Teresa Walden, de 22 años, embarazada de tres meses, que en ese momento está sacando la basura. Nada más verla, Chase se ha decidido. Arma en mano la obliga a entrar. Allá en el dormitorio la desnuda y le dispara dos veces. Todavía vive cuando entre alaridos. Le abre el vientre con un cuchillo para arrancar los intestinos y esparcirlos cuidadosamente por el suelo. Sigue apuñalándola hasta que la chica fallece. Luego la extirpa parte del hígado, el diafragma, el pulmón, los riñones, colocándolos ordenadamente encima de la cama. Posteriormente, golpea varias veces el cuerpo sin vida. Toma un vaso para beberse la sangre de su víctima. Mastica algunos trozos de vísceras. Defeca sobre la boca y el vientre abierto del cadáver. Y finalmente abandona la casa cuando, a las 18.30 horas, David Walden, el esposo, regresa al hogar y se encuentra con la carnicería. Llama a la policía. Nunca se ha visto un crimen semejante en Sacramento, una ciudad pequeña y tranquila, cuya población en 1978 rondaba los 350.000 habitantes. Por ello mismo, ni ante el pánico de los detalles más escabrosos del asesinato, podrían provocar en la comunidad. Ray Bondi, entonces teniente de la policía de Sacramento, decide eludirlos en su comunicado de prensa. Acto seguido, un perplejo acude en el enlace del FBI Rus Borpagel. El vureo, tras procesar la muy preocupante solicitud de Borpagel, envía a un entonces desconocido agente llamado Robert K. Ressler, que es puesto inmediatamente al día. La perfilación criminal es todavía algo que genera controversia, pero muy profesional. Ressler estudia el escenario y los informes, y realiza un perfil del criminal rápido tan exacto que como pudo comprobarse, luego coincidía a la perfección con las características físicas y psíquicas de Richard Trenton Chase. Un hombre blanco entre 25 a 27 años, delgado, apariencia desnutrida, su residencia estará muy desordenada y sucia, y habrá en ella evidencia del crimen, historial de trastornos mentales y podría estar relacionado con el consumo de drogas, seguramente solitario, sin relaciones con hombres o mujeres. Probablemente pasa mucho tiempo encerrado en casa, donde además vive solo desempleado, posiblemente recibe alguna clase de subsidio, si reside con alguien, podría tratarse de sus padres, sin embargo, es improbable, no habrá registros militares, fracaso o abandono escolar, probablemente sufre alguna forma de psicosis paranoide. Biondi y sus agentes apoyados en el sobresaliente trabajo de Ressler. Buscan el asesino, pero a pesar del singular historial de Rick, sus andanzas, desajustes y despropósitos no consiguen encontrar en primera instancia a nadie que encaje con las características peculiares del perfil. Sin embargo, será cuestión de tiempo, pues solo cuatro días después de la terrible sed, volverá a apoderarse de Richard Trenton Chase, a quien en los periódicos ya bautizados legendariamente como el vampiro de Sacramento. El 27 de enero, allanará otra casa elegida por azar para disipar, disparar a medida palabra contra sus habitantes. Mata de ese modo a Evelyn Mirot. Una divorciada de 36 años, a su hijo Jason de 6 y un amigo de la familia, Daniel Meredith, de 52. Luego lleva el cadáver de Evelyn a su dormitorio donde lo sodomiza. Como decíamos, los delirios tienen una fuerte lógica interna y en el caso del vampirismo, tanto el canibalismo como la necrofilia operan como actividades fronterizas e incluso sustitutivas. No es extraño, por ello que el cadáver de la víctima despertara el apetito sexual de Chase. Como en el caso de Terry Walden, procederá meticulosamente a eviscerar el cuerpo de Evelyn, engullirá parte de sus órganos internos y beberá la sangre de la mujer en un vaso de cristal. ¿Suficiente? Pues no. Chase ya no tiene freno y además cuenta con tiempo de sobra. Por ello, le parece una buena idea introducir el cadáver del niño en la bañera, romperle el cráneo y comenzar a devorar el cerebro. Como suena, si el caso de Chase es tan célebre como singular, se debe precisamente al inusitado festival de lo grotesco, que rodeaba sus crímenes, acto seguido, defeca en el agua. Tampoco es raro que ese tipo tan peculiar de criminal culmine sus actividades con toda suerte de elementos cropofílicos e incluso cropofágicos, parafilias también fronterizas con muchas manifestaciones necrofilias. Llegados a este punto, alguien llamó a la puerta y Chase se asustó, por lo que decidió marcharse por una ventana. El problema es que en la vivienda hay también un bebé de 22 meses, Michael Akin. El vampiro se lleva consigo. Una vez en el exterior se apropia de la camioneta del finado Daniel Meredith y escapa, abandonará el vehículo con las llaves puestas a unas cuantas calles, justo donde lo encontraría la policía. Acto seguido, ya en el hogar Chase, torturó al bebé durante un rato hasta que, así lo dijo, se aburrió, tomó entonces un cuchillo y procedió a decapitarlo. Bebió su sangre y consumió de nuevo parte del cerebro. De repente la memoria. El espantoso escabroso de lo que acabamos de relatar perfectamente descrito por los medios de comunicación, aterroriza a una población atónita, que en su vida había visto cosa parecida. Pues recuérdese que, luego el célebre cine Gore es una creación bastante posterior y lo más fuerte que podía verse, en una sala de cine estándar de la época, no se acercaba ni remotamente a tal grado de explicitud sin duda. Y esto era lo único en lo que cabía estar de acuerdo. Aquellas aberraciones solo podían caber en la mente de un enajenado. Así pues. Y como es de suponer, la presión sobre las autoridades fue tremenda, al punto de que el caso alcanzaría bien pronto repercusión nacional. El archifamoso vampiro es protagonista de debates tan acalorados como absurdos a la par que cosecha fans. Aunque parezca sorprendente, aún se pueden conseguir camisetas con el rostro de Chase impreso. Había incluso idiotas porque ya se sabe cómo funciona esto del minuto de gloria, que se aseguraba que se trataba de un auténtico vampiro, que por lo tanto debía ser comprendido antes que tratado como un criminal. Las autoridades ponen a decenas de agentes sobre la pista. Peinan las zonas aledañas al hogar en el que abandonó la camioneta de Meredith. Razonando con buen criterio que sí la utilizó para huir, pero la dejó tan cerca de la casa en la que había cometido el crimen, no dejaba vivir muy lejos. A todo esto Rick sigue la historia por la televisión, acumula recortes de prensa y empieza a temer que se le capture, por ello limita sus salidas vampíricas a lo estrictamente necesario. Sale brevemente, dispara contra un perro en el club cercano, lo destroza, bebe su sangre de animal y regresa apresuradamente a la seguridad del hogar. Pero la policía encuentra los restos y entrecha el cerco. Así es que el fin aparece aquella compañera de la enseñanza de secundaria a la que Richard Trenton Chase asedió en el centro comercial. Sospechando que pudiera ser él la persona a quien se busca con tanto tesón, decide acudir a la policía. Se estudia el perfil del tipo denunciado y claro está, de súbito todo cuadra a ojos de Biondi y sus agentes. En efecto, Chase encaja como un agente en el perfil de Ressler. Tiene un largo historial de trastornos mentales, es un psicótico con antecedentes, posee un revólver del 22 y además vive a una manzana de distancia del lugar en el que se encontró la camioneta abandonada. Y van apareciendo otros detalles e historias colaterales, que vienen a confirmar las primeras impresiones, el tiroteo de la vivienda de los Fares, el balazo que recibió Griffin, el testimonio del hombre que corrió tras él poco después de descubrirlo en su casa. Así es que la policía cerca a su domicilio, dada la impredecibilidad de un tipo como Rick, se decide no intervenir para limitarse a vigilar la casa en espera que sea él quien salga al exterior y en efecto aparece poco tiempo después de que se establezca el cordón policial. Lleva una caja bajo el brazo y corre hacia su furgoneta, pero no alcanza. Chase lucha fieramente pero lo logran reducir. En la caja lleva varios trapos ensangrentados que solo Rick sabe para qué quería. La cartera del difunto Daniel Meredith se encuentra en el bocillo trasero de su pantalón. Biondi lo tiene claro, es sin duda el vampiro. Se procede al pertinente registro. El hogar de Chase es un lugar hediondo, repleto de basura, excrementos y dispuestos en platos, trozos de vísceras animales y humanas en diferentes fases de descomposición. Sangre reseca, sangre en tarros, periódicos viejos, latas de cervezas vacías, cartones de leche podrida, ropa sucia por doquier. Se encuentra un cuchillo de caza de 30 centímetros de hoja, una caja de herramienta cerrada con llave y una bota de caucho manchada de sangre. También la colección de collares de perro y de gato. Las tres licuadoras que Rick empleaba para reparar sus batidos de órganos y sangre. Del mismo modo se hallaron sus muy detallados diarios. En la pared de la cocina había un calendario con la palabra hoy, escrita sobre cada una de las fechas de los asesinatos, esa misma palabra parecía escrita 44 veces más. Y en fechas futuras lo único que no apareció fue el cuerpo del niño secuestrado. Se encontraría a mediados de 1978, enterrado en las cercanías de la casa. El espectáculo era tan abrumador y desconocido para los agentes de la policía de Sacramento que, como luego explicó el propio Ressler, algunos de los que entraron en aquel antro tuvieron que recibir tratamiento psicológico durante meses. Dentro del monstruo. Una de las delirantes anotaciones de los diarios de Chase induce a suponer que pudo matar otras personas a las que no se pudo vincular con él. Si bien es difícil determinar cuánto de verdad y cuánto de fantasía psicótica destilan esas páginas. Maté a la primera persona por accidente. Mi coche estaba estropeado. Quería irme, pero no tenía transmisión. Tenía que conseguir una casa. Mi madre no me quería acoger en navidades. Antes siempre me acogía en las navidades. Cenábamos y yo hablaba con ella, con mi abuela y con mi hermana. Aquel año no me dejó ir a su casa. Disparé desde el coche y maté a alguien. La segunda vez. Aquellas personas habían ganado mucho dinero y yo sentía envidia. Me estaban vigilando. Disparé a una señora. Conseguí algo de sangre de todo aquello. Fui a otra casa. Entré y había una familia. Entré ahí. Les disparé a todos. Alguien me vio allí. Vi a una muchacha. Ella había llamado la policía y no había podido localizarme. La novia de Kurt Silva. El que se mató en un accidente de moto. Lo mismo que un par de amigos míos. Y tuve la idea de que lo habían matado a través de la mafia. Que él estaba en la mafia. Vendiendo droga. Su novio recordaba lo de Kurt. Yo estaba intentando sacar información. Dijo que se había casado con otro y no quiso hablar conmigo. Toda la mafia está ganando dinero haciéndose que mi madre me envenenara. Sé quiénes son. Yo creo que se puede sacar de esto un juicio si, como esperó, logró recomponer las piezas del rompecabezas. El juicio de Chase, por obvios motivos de seguridad, se trasladó desde la ciudad de Sacramento a la de Palo Alto y comenzó en los primeros días de 1979. No duró mucho, pues en realidad todos los detalles de los crímenes estaban bastante claros. La carga probatoria contra el criminal era abrumadora. Y Chase tampoco hizo nada para eludir la inculpación. Reconocido por los especialistas como un esquizofrénico paranoide de manual, Rick, balbuceante e inconexo, trató de justificar sus macabros asesinatos diciendo que unas voces de seres extraterrestres y otras criaturas lo acusaban continuamente, obligándole a matar. Iris Young, periodista de Sacramento Bee, describe a Richard Trenton, Chase, durante el juicio de esta guisa. El acusado está totalmente apático, sombrio, pelo marrón lacio, ojos apagados y hundidos, de cetrina y delgadez extrema. No le sobra apenas carne en los huesos. Durante los últimos cuatro meses y medio, Richard Trenton, Chase, a solo una semana de su vigésimo noveno cumpleaños, ha estado sentado encorvado jugando con los papeles que tiene delante de él o con la mirada vacía, pues en las luces florecentes de la sala puestas. Lo cierto es que no había causa. El juicio tuvo lugar porque la fiscalía estaba empeñada en la petición de pena de muerte para Chase, basándose en una nueva ley recientemente aprobada en California, frente al alegato de la defensa que pretendía que Rick fuera considerado mentalmente enfermo. La fiscalía consiguió sentarlo en el banquito de los acusados argumentando ante el juez que había tenido suficiente astucia y conocimiento en el momento de los crímenes como para ser considerado responsable de sus actos. Se escapa diferenciar entre el bien y el mal y tener por ello capacidad de responder legalmente por ellos. Lo cierto es que el caso estaba tan atado que el jurado solo deliberó durante las dos horas de rigor antes de declarar lo culpable de todos los asesinatos, el juez asumiendo incomprensiblemente el punto de vista de la fiscalía, pues en efecto Chase era un demente manual. Emitió una condena de muerte e hizo que Chase fuera trasladado a la prisión de San Quintín, donde esperaría su ejecución en la silla eléctrica. Posteriormente fue trasladado al penal de máxima seguridad, Vacaville. No obstante, la pena no llegó a cumplirse pues durante la navidad de 1980 lo encontraron muerto en su celda. Al parecer, Chase había estado guardando una buena parte de las pastillas que recibía para controlar sus alucinaciones y se las había tomado de golpe. Nunca ha quedado claro que se tratara de un suicidio convencional ideado por Chase en un momento de lucidez o de un postrero acto psicótico del vampiro que buscaba con ello paliar alguna extraña dolencia. Lo cierto es que el caso por sus peculiaridades psicológicas se sigue empleando como ejemplo formativo para los agentes que ingresan en la BEA Voral Science Unit del FBI, Cuántico BEA.